Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo hoy os traigo mis favoritos de la marca MAC y bueno, para los que me conocéis y los que me seguís desde hace mucho, ya sabéis que esta es una de mis firmas favoritas tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo y bueno, espero que os guste y que os resulte muy útil, así que, dentro vídeo Bueno, siempre digo que si me dieron a elegir de MAC, cogería los labiales porque soy una loca de los labiales, soy una adicta me encanta todo el colorido que tienen y me encanta la formulación de los labiales de MAC y tengo un montón por eso pero hay otro imprescindible que no puede faltar nunca en mi maletín y ese es la Face & Body de MAC esta base la uso día sí día también prácticamente, normalmente la combino con la Pur Radiance de NARS normalmente me preguntáis que qué base es la que llevo y siempre llevo esta o la otra que os he mencionado y es que son las que más me gustan porque para mí cumplen lo que yo quiero, que es un acabado ligero, natural y a la vez jugoso esta base corrige muy muy bien en color, entonces corrigiendo bien en color y teniendo ese subtono dorado que yo busco en las bases para mí es suficiente, aparte tiene un alto contenido en agua que hace que la piel se mantenga mucho más jugosa durante el día y no se vea reseca en ningún momento y a mí me aguanta personalmente bastante bien sí que es verdad que yo que tengo la piel mixta, tengo que tener cuidado porque esta base sí que tiende a sacarme brillos y tengo que sellarla en aquellas zonas donde tengo más grasa por eso es una base que yo recomiendo sobre todo para pieles secas y normales o mixtas para pieles grasas o muy 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 grasas no la recomendaría salvo que la selléis súper súper bien a conciencia y llevéis previamente un primer matificante ¿vale? pero salvo en esos casos prefiero mencionaros otra que os voy a comentar después por si os es más útil de hecho siempre la llevo a mis cursos y a todos los sitios, vamos, siempre que maquillo a alguien suelo llevar esta tiene esta pinta, esta tiene 120ml por lo que suele ser ya el triple más o menos de lo que solemos encontrar en una base normal como veis es una base súper líquida ¿veis? que se desliza súper súper rápido y es porque tiene mucho contenido en agua y se puede trabajar muy bien incluso con las manos, veréis, mirad deja este acabado, no sé si lo podéis ver, ¿veis? ¿veis ese brillo? pues esto es lo que deja en la piel y es lo que hace que se vea tan luminosa y tan bonita como digo yo estoy contentísima con esta base y siempre repito con ella mi tono es el C2, en invierno es el C6 y por eso tengo estas dos y aparte para llegar a todo tipo de tonalidades compré también la white ¿qué pasa con esta? que es un tono totalmente blanco, es el mismo concepto que estas pero en un tono blanco entonces esta la podéis mezclar con cualquier base que tengáis por casa para hacerla un poquito más clara y llegar a vuestro tono si es que esa base con la que la queréis mezclar es más oscura que vuestra piel y aparte os va a dar ese toque jugoso que aporta esta base por eso me parece tan versátil y por eso me gusta tantísimo porque aparte no solo me gusta sola sino mezclada con otras bases que tengo más pesadas consigo ese toque que a mí me gusta en la piel y que se vea mucho más natural y mucho más bonita y bueno no sé cuántos de vosotros la habréis probado pero me gustaría que me dijerais en comentarios que os parece y si os ha gustado porque para mí desde luego es un básico bueno y os voy a enseñar también otra base que fue mi favorita durante muchos años porque yo antes tenía la piel mucho más grasa y es la Estudio Fish Fluid de MAC esta base es totalmente lo contrario a la anterior que os he enseñado es una base muy cubriente con muchísima cobertura y diría que hasta un poco pesada en el sentido de que si no la trabajáis con cuidado y aplicáis un poquito de más de cantidad la piel se os va a ver bastante cargada ¿vale? cosa que con la Face & Body jamás os va a pasar porque como he dicho es una base que se trabaja a capas y es muy modulable esta lo mejor es aplicar la cantidad mínima y tener la piel súper bien hidratada y entonces si deja un efecto bonito pero yo actualmente que tengo la piel más deshidratada en algunas zonas cuando utilizo esta mezclada con la Face & Body ¿vale? porque si no me parece demasiado mate y como digo a mí el efecto tan mate no me gusta pero entiendo que para personas con la piel muy muy grasa esta es una gran solución porque es una base que aguanta bastante bien los brillos ya os digo que ninguna base aguanta los brillos hasta el infinito y más allá todas las bases hay que sellarlas o todas las bases hay que intentar trabajarlas en función del tipo de piel para pieles como la mía que es mixta ya os digo que el combo de esta con la Face & Body a mí me va fenomenal en aquellos casos en los que sé que no me voy a poder retocar los brillos y por eso también la quería sacar en este vídeo bueno otra cosa que os recomiendo muchísimo de MAC son sus Paint Pot que son sombras en crema en un tarrito ¿vale? para que veáis ahora mismo solo tengo esta para poder enseñaros porque las otras se me han gastado y hace poco hice un Back to MAC y bueno este es el tono Rubenesque que es un tono como entre dorado y naranja a ver si podéis ver algo es que es súper sutil mirad ¿veis? es un tono precioso y bueno la verdad que he probado muchísimos tonos y todos los he gastado sobre todo mis preferidos y los que os recomendaría sin ninguna duda son el Painterly que es este de aquí que es un tono maquillaje precioso como digo ahora no lo tengo porque lo compré en tres ocasiones y ya ahora mismo estoy probando otras cosas y no lo he vuelto a comprar pero lo quiero volver a comprar o sea por eso os lo digo porque para mí es básico y el Runwork que si lo tengo por aquí también os lo enseño que es un tono topo precioso que como base de humado quedaba genial y como maquillaje para todos los días que te lo dabas incluso así con el dedo súper rápido y luego te hacías un delineado o simplemente te dabas máscara de pestañas y quedaba ideal ¿qué problema tienen los Paintbox? pues para aquellas que tengáis el párpado muy graso o muy encapotado siempre antes de usar esto tenéis que usar una prebase si tenéis este tipo de problema os pueden hacer pliegues estas sombras ¿vale? pero si no son una maravilla yo siempre repito y repito y me compro tonos nuevos porque me encantan y son súper útiles bueno y hablando de sombras por supuesto os tengo que recomendar las sombras en polvo porque tienen una duración impresionante tengo muchísimos tonos pero sobre todo os voy a recomendar dos que son las que siempre llevo en este dúo de aquí y bueno ya se ve que está reventada creo que podéis percibirlo y esta es mi sombra negra favorita lo digo siempre es la Carbon de MAC y esta es la Espresso que es un marrón medio y bueno este dúo lo llevo siempre porque me saca de muchísimos apuros y yo sin esta sombra negra de verdad que os digo que no sé vivir normalmente cuando me hago el delineado siempre lo sello con esta sombra cuando lo quiero quiero ahumar el delineado siempre lo ahumo con esta sombra cuando quiero hacerme un delineado con sombra siempre lo hago con esta sombra y la recomiendo y recomiendo y recomiendo siempre porque es muy compacta es bastante sequita y para delinear o para ahumar el delineado va súper súper bien aparte de esta sombra negra y de la marrón tengo muchas otras sombras mates y no mates especiales de MAC que las tengo en esta paleta estas no pero bueno supongo que ahí podéis ver algo es que no quiero hacer mucho así por si se vuelca todo pero bueno tengo muchas otras y las que más os recomendaría en plan especial serían la Satin Top que os la dejo escritas todas en la caja de información y os dejo enlace directo ¿vale? que es un marrón como topo grisáceo precioso la Vex que es una sombra como blanquecina con destellos lilas rosados dorados y verdosos es una cosa increíble y la Club que es una sombra entre marrón y verde que es preciosa y luego como colores mates pues os recomiendo mucho la Espresso que es un marrón la Mystery que es un marrón oscuro y la Vex que es una especie de marrón medio que para transición va muy bien pero mi sombra favorita por encima de todas de esas es la Carbon como he dicho la negra y la Vex que siempre que me la ponía ahora la tengo totalmente agotada y me la tengo que volver a comprar siempre me decían que qué sombra llevaba y es que es preciosa bueno otra cosita que me encanta de MAC son sus pigmentos os los recomiendo muchísimo porque tienen colores súper increíbles y esto dura la vida entera yo así en formato completo solo tengo este que es el Naked porque en su día me dieron una muestra y estuve por lo menos dos años usándola porque de esto hay que aplicar tan poquita cantidad que es que cunde muchísimo y bueno he dejado esta manchita aquí para que veáis el tono porque en la piel no lo ibais a ver bien y bueno así podéis ver que es como una especie de un color champán precioso que yo lo utilizo muchísimo lo utilizo sobre todo para la parte del párpado móvil cuando hago un semi ahumado o cuando quiero dar luz en los lagrimales esto es una maravilla me enamora este pigmento de verdad es precioso y también me gusta mucho el Vanilla vale que es más clarito y también va perfecto bueno otra cosa que me gustaría recomendaros son los gel liner de MAC tenéis un montón de tonos y eso es lo que me gusta que haya variedad y tonalidades diferentes no solo que haya un gel liner en negro pero ahora mismo solo tengo este que es un tono rojizo ya que invierto prefiero invertir en colorido en colorido que no vea en otras marcas porque este la verdad dura muchísimo y mirad que color me lo he puesto aquí para que lo veáis es una pasada con este muchas veces marco la parte inferior de la línea de pestañas o lo pongo como base para ahumados y la verdad es que son una maravilla aguantan súper súper bien son súper pigmentados y lo mejor de todo es que se trabajan que da gusto bueno otra cosa que os quiero recomendar son las brochas para ojos de MAC me parecen increíbles las de rostro es verdad que no las he probado pero las de ojos siempre repito con ellas porque me encantan mi favorita por encima de todas es esta de aquí que es la de difuminar que es la 217 me gusta muchísimo luego la 219 que es una así tipo boli me gusta también un montón y esta que dudo un poco de la numeración porque la tengo borrada y nunca la veo y es la 266 creo no obstante os dejo todo en la cajita de información la verdad que son brochas de muy buena calidad a mi personalmente me aguantan años y años y años la verdad que son brochas que si las limpiáis bien todos los días y las cuidáis las tratáis con mimo os van a durar muchísimo y son una gran inversión bueno otro de mis productos favoritos y que siempre recomiendo sin ninguna duda son los perfiladores de labios de esta firma son impresionantes son cremosos son pigmentados a más no poder me encantan si que es verdad que no son económicos creo que son 16 euros cada uno yo tengo estos 3 tonos y es que los uso muchísimo con este repetido mil veces ya os lo he dicho un montón de veces que es el Soar y es este tono que veis aquí este de aquí el rosita es un tono rosa pero un poco nude es increíble luego está este de aquí que es el Gel que me encanta es más para tonos nude es el que llevo puesto hoy luego os enseño con el Kinder Sexy que es un labial también de MAC y luego este que es el Miss Diva que es como un tono rojizo pero un poquito más granate que en sí es para el labial Diva pero yo lo utilizo muchas veces también con otros labiales la verdad que con estos 3 perfiladores me apaño súper bien para la mayoría de tonos de labiales que yo suelo usar luego también tengo el Magenta que es mira no lo he sacado pero es un tono muy parecido al Heroin que es otro de mis labiales favoritos es que tendría que hacer un vídeo aparte de labiales porque es que si no esto se hace muy largo pero bueno que los perfiladores de MAC tengo unos cuantos y estos son mis favoritos porque son los que más uso bueno y pasando a cositas de rostro porque los labiales los quiero dejar para el final quería enseñaros estos polvos que para mí son los favoritos y los que siempre elijo cuando tengo una piel muy grasa o cuando quiero matificarme la zona T y quiero que me aguanten más horas los brillos se llaman Blood Preset Powder y tienen esta pinta son muy compactos no tienen color ninguno ¿vale? y a mí me van súper súper bien además traen aquí un espejito y no sé me parece súper práctico para incluso cuando os queréis retocar que os quitáis los brillos y luego os deis otro poquito de esto en muy poquita cantidad siempre acordaros de eso y de verdad que sellan muy muy bien y para pieles grasas lo recomiendo sin ninguna duda y para aquellas que tengáis problemas con los brillos estos os van a ir genial porque son súper ligeros y también os quería enseñar algún colorete de esta marca porque es que me parecen increíbles me parecen preciosos pero no suelo invertir mucho en ellos porque no es lo que más uso ¿vale? de MAC lo que más uso posiblemente sean cosas de ojos o de labios y también de rostro pero no tanto los coloretes no sé si me explico bueno pero había uno que no podía dejar de tener que es este que se llama Lovejoy y es así es muy tostadito y tiene como un destello como dorado no sé si lo podéis ver lo recomiendo sobre todo para pieles medias o oscuras de hecho yo cuando me lo compré estaba bastante morena y me lo compré por eso porque es que resaltaba el bronceado del pómulo y así nos daba un efecto precioso cuando estáis morenas este colorete es impresionante o si sois más oscuritas de piel este os va a encantar para pieles más claras no lo he probado la verdad al tener este efecto tan tostado es posible que os guste bastante menos pero para pieles medias o bronceadas esto es un 10 bueno y por otra parte os quería hablar del Fizz Plus de MAC me encanta ya lo gasté ahora tengo aquí en este bote otra mezcla hecha con el Fizz Plus y otras cosas que os voy a enseñar pero bueno hablando del Fizz Plus os lo recomiendo porque es un spray que sirve tanto para hidratar el rostro antes del maquillaje es decir para preparar la piel como para sellar el maquillaje y que así se vea más jugoso y más bonito y se mantenga hidratado pero existe una mezcla que creo neta que es una maquilladora israelí de MAC Cosmetics que sirve para preparar aún mejor la piel antes del maquillaje y para mantenerla aún más hidratada sobre todo en aquellos casos de mucha deshidratación o de pieles que necesiten un plus como de luminosidad y es la mezcla del Fizz Plus a partes iguales con este Lightful que también es de MAC que también es otro este es más un tónico luminosidad por así decirlo y van mezclados al 50% con 8 mililitros de aceite de jojoba y la verdad es que va súper bien y bueno por otra parte os recomiendo muchísimo los labiales de MAC tengo muchísimos de verdad aquí enseño 6 pero tengo un montón porque me encantan me gusta muchísimo el colorido de estos labiales la duración y lo fáciles que son de trabajar bonitos que quedan en el labio sin resecar nada a mí por lo menos no me resecan en absoluto y bueno os quería hablar sobre todo de los tonos por excelencia que a mí más me gustan aunque si queréis un vídeo donde pueda enseñar todos mis labiales de MAC o donde os haga un top 10 de mis labiales favoritos de MAC pues me decís también en comentarios ¿vale? mi favorito sin ninguna duda para diario es el patiserie que es este que veis aquí ¿vale? luego otro de mis favoritos es el kinder sexy que es este que llevo que lo llevo con el perfilador gel ese que os enseñé antes y luego pues tengo otros como puede ser este de aquí he hecho mejor los swatches más que enseñaros la barra para que lo podáis ver mejor este es el viva glandos que es una pasada este es mi rojo favorito que ahí lo veis muy frambuesa pero os aseguro que es un rojo que es el all fire up el patiserie el brave que es un rosa que le favorece prácticamente a todo el mundo sobre todo a las pieles frías que queda muy muy bonito y es muy para diario y este de aquí que es el diva si tuviera que elegir solo dos me quedaría tal vez con el patiserie y el diva me encantan me gustan muchísimo y bueno la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre los labiales de MAC para mí son de mis favoritos y por eso siempre digo que tengo un MAC en casa porque poquito a poco durante años he ido comprando y dándome caprichos de uno o de dos labiales también muchos me los han dado con el back to MAC porque ya sabéis que si lleváis seis envases vacíos de cualquier cosa de MAC a un stand de MAC os van a dar el labial que vosotras elijáis así que yo muchos también los he adquirido así y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado útil podía haber sacado algunos productos más los correctores de MAC me gustan bastante sobre todo los que son fluidos lo que pasa que ahora mismo no tengo ninguno aquí para poder enseñarlo pero que sepáis que los he probado y los fluidos me gustan bastante y también me gusta mucho el prep and prime para labios que hace que dulen las barras muchísimo más en el labio y aparte te los mantiene bastante nutriditos todo el día me gusta mucho pero bueno lo quería nombrar aquí al final porque no os lo puedo enseñar pero que sepáis que los he tenido y me han gustado mucho y seguramente lo reponga en cuanto pueda si os ha gustado este vídeo dadme un me gusta que eso me ayuda muchísimo a saber qué cositas os gustan más o menos no olvidéis suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo no olvidéis seguirme en Instagram que además tengo ahora mismo un sorteo activo tenéis que buscar esta foto para poder llevaros la paleta Desert Dust de Huda Beauty el sorteo estará activo hasta el 20 de mayo así que os invito a participar y nada os vuelvo a dar las gracias de nuevo por estar ahí nos vemos muy pronto y os mando un besazo enorme chao y vuelvan esos malditos recuerdos que no puedo borrar malditos momentos que no quiero recordar